Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Historia de una Calle. Estamos en la calle Rosario y nos queda hacer la segunda parte. La primera la hicimos allá por noviembre de 2021. Ya es hora de que andemos un poquito más. ¿Quieren conocerla? Pues vengan con nosotros. Hola, Yolanda. Hola, Salvador. ¿Qué tal? Sin mascarilla ya. Sin mascarilla. Eso es ya un logro. Cuando hicimos la primera parte de la calle Rosario, como tú has dicho antes, en el 2021, pues no teníamos cara. Ahora sí la tenemos. Ahora sí. Mira, acabamos aquí. Acabamos justo aquí. Pero por salud de nuestro cámara, vamos a ir cruzando. Vamos a ir cruzando. Nos lo van a atropellar. Y continuamos lo que es el recorrido de la calle Rosario. Si te acuerdas, habíamos acabado aquí, justamente donde el canal supuestamente tenía el cauce. Ya nos estábamos mojando los tobillos. Ya nos estábamos mojando. Algo más que los tobillos. Algo más, algo más. Noble, donde además estaba la casa donde dio falla su primer concierto, o la Santa Cueva y la imponente iglesia del Rosario. Y ahora entraríamos en la Rosario más comercial. Y para ello nos hemos venido a esta esquina, a la esquina de Columela, que es la calle más comercial todavía, sigue siendo la calle más comercial de Cádiz, que está presidida por las cuatro esquinas que tenían cuatro comercios muy, muy importantes en Cádiz. Bueno, empezamos por esto que fue de ropa interior hasta hace poco, pero... Pero previamente fue la joyería Mejía. Mejía. Era una de las joyerías más importantes de Cádiz. En la prensa lo podemos ver, en la guía Rosetti. Sí, sí, hay muchos anuncios. Además era la joyería donde los gaditanos se compraban las alianzas de boda, porque no hay que olvidar, lo decíamos la otra vez, que la calle Rosario era de la gente bien. Claro, claro. Nos vamos a la otra esquina. En la otra esquina tuvimos previamente un pub que se llamaba Alaska. Bueno, eso me ha dejado sorprendido cuando me lo has contado. La gente de, yo no lo llegué a conocer, que te estoy hablando de hace muchos años, donde la gente se tomaba el aperitivo después de hacer la compra o después de salir los propios comerciantes. Y luego fue la joyería Ascorbe, que además tenía como exclusiva, que tenía los relojes Swatch, que cuando llegaron a Cádiz ellos eran los que tenían la exclusiva. Aquí teníamos el Pazar España, donde todo el mundo hacía las cuartas. Hasta hace el año 2000. Un poquito antes, un poquito antes. En 1980 algo. Es que se nos olvida enseguida, pasa el tiempo, pero en el Pazar España, donde se ponían las listas de bodas. Claro, esas cuberterías de plata. Tenías aquí, compraban las alianzas y después te ponían las listas de bodas. Claro, las soperas, todo, todo aquí, maravilloso. Y aquí tuvimos uno de los almacenes más antiguos de Cádiz, un almacén además que abastecía no solo de productos de primera necesidad, sino que también, bueno, cuéntalo tú, que tienes ahí ya. Sí, mira, yo lo tengo y lo estaremos viendo en pantalla, el anuncio que venía en la Gia Rossetti. Tienda italiana de comestibles y conserva, conocida por De Manganelli, que sería un anterior dueño porque que la tiene es Ling, Gutiérrez de Coge y compañía. Y hay una lista abajo, que yo me di cuenta esta mañana, con todos los productos. Y todo es gourmet, hoy diríamos gourmet, ¿no? Que no estamos hablando de cualquier calle, Salvador. Bacalao de Escocia y Noruega, vino de champán, vino de Burdeos, ¿qué te digo yo? Curaznos de Holanda. Hombre, date cuenta que el concepto de ultramarino está muy presente en toda esta zona porque estábamos justo al lado de la aduana. Por supuesto. Y los productos que venían de Europa, que venían de América, entraban por esta calle. O sea que, nada más que con haber hecho estas cuatro esquinas, ya estamos situados en lo que es la parte más comercial de la calle Rosario, que va a llegar hasta justo la esquina de Cardenal Zapata, donde ahí tendremos otra calle Rosario. Adelante, claro que sí. Mira, vamos a ir andando poco a poco. Venga. Y a mí me ha costado mucho buscar fotos antiguas de esta calle. Fíjate que es una calle principal, digamos, o secundaria, porque San Francisco... Es una vía secundaria frente a San Francisco, pero es una calle importante. Solo he encontrado una foto desde donde está nuestro compañero cámara, mirando hacia aquí, con un señor con una canasta, esa foto es muy repetida, habla del comercio. Y otra de 1935, calle Columela, esquina con Rosario, una nevada en Cádiz. La gran nevada. Que bien podría caer hoy, ¿verdad? Bueno, hoy se está viendo. Hoy se está viendo. La gran nevada que además recoge José María Pemán en ABC, artículo tan famoso del año 35, que habla de la nieve en Cádiz. Bueno, yo, como soy un poco escéptica, yo pienso que tampoco fue tan nevada, tan nevada, sería un granizado gordito, como tuvimos también hace unos cuantos años. Sí, sí. Pero claro, era la primera vez que nevaba en Cádiz, la primera vez que se cuajaba la nieve. Y lo más curioso es que aquí, como lo aprovechamos todo, pues también lo aprovechó la prensa, ¿no? Sí, lo vemos también en pantalla. Un anuncio que, claro, tú ves, nevada nunca vista en Cádiz. Pues tú crees que va a hablar de la nevada. Y no, te dice, tampoco se ha visto nunca los precios tan baratos que durante esta semana, bla, 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 la innovación. Y te mete ahí, te mete ahí el anzuelo. Bueno, es que tú date cuenta que en Cádiz, aparte que lo aprovechamos todo, recuerda aquellos aerolitos, viñeros. Bueno, bueno, bueno. Esta es una calle, además, donde los comercios, es cierto que no han durado mucho tiempo en el tiempo, nunca valga la redundancia, pero siempre los locales comerciales han estado ocupados. Siempre. No es como en otras calles donde ha habido una actividad comercial y de pronto, bueno, pues el comercio decae y decae. Aquí se han ido superponiendo los comercios, por eso es muy difícil hacer un recorrido. No de todo, mucha gente nos dice, oye, ¿no habéis hablado de no sé qué? Exactamente. Y es que, claro, no podemos... La memoria es la que es, la histórica y la de todos los días. Claro, a mí me hablaban, por ejemplo, entre otras muchas cosas, porque yo sé que ha sido tienda de ropa, que ya no se recuerda el nombre, pero del horno de la calle Rosario. Es que el horno de la calle Rosario fue un horno bastante importante, entonces no se comía el pan de chicle de baguette este que se calienta por la mañana, sino que aquí había buenos panaderos, estaba el horno de la Gloria, estaba el horno de la Palma del Ondillo, estaba la panadería Las Navas y estaba el horno de la calle Rosario... Con unas cuñas... Hombre, que Dios abastecía los recreos de la gente que estudiaba en el Instituto Rosario. Claro, claro. Aquí, enfrente, hoy están nuestros amigos de Calvichi. Yo recuerdo que la tienda Tierra, entre otras, que también ha cambiado de ubicación bastantes veces... Ha ido cambiando de ubicación, también Calvichi cambió de ubicación, se vieron de la calle José del Toro aquí, lo cual es muestra de que la calle Rosario es una calle que comercialmente sigue viva, ¿no? Que además es una calle que está a medio camino, entre lo que es la calle para turistas, digamos, y la calle del comercio de los gaditanos, porque muchos de los comercios que siguen aquí, pues su clientela es gaditana, gaditana. Gaditana, aunque algunos vengan de muy lejos, por ejemplo, tenemos aquí una pizzería, que viene este señor, nos viene de Nápoles, además auténtica, o sea, es decir, si tú quieres una pizza auténtica napolitana... La tienes aquí, la tienes aquí y además es un negocio que abrió no hace muchos años, pero que se ha consolidado, se ha consolidado en la calle como referente incluso para los propios vecinos de la calle y la posibilidad y la suerte que tenemos es que al haberse hecho peatonal esta calle, pues ahora no porque estamos por la mañana, pero después por la tarde a la fresquita empiezan a salir las terracitas, la verdad que es un sitio muy agradable donde comerse una pizza. En el otro programa te lo dije yo, que la calle con la peatonalización... Sí, ha ganado, yo recuerdo los coches aparcados ahí a mitad de la cuesta... No, y pasando por aquí porque incluso esta zona llegó a ser lo que llamaban semipeatonal, que tampoco se entendía... Cuando sí, cuando no... Pero bueno, ahí la teníamos. Y es verdad que la pizzería se ha convertido en un referente de la calle. Que por cierto amplió al local que hemos hablado del horno. Bueno, pues vamos a hacer aquí un saltito y vamos a buscar un anticuario que había por ahí, Yolanda. Vamos a buscarlo. Vámonos. Yolanda, nos estamos acercando al número 14 y a mí me viene aquí un recuerdo de infancia, yo ya con mi mente de historiador, yo recuerdo aquí un anticuario y alrededor de las ventanas unas losas muy diferentes a las que yo solía ver. Claro, porque eran lozas holandesas, azulejos holandeses, si os dais cuenta todavía quedan algunos, no los más bonitos, no los más bonitos porque aquellos eran todos escenas costumbristas que nos recuerdan mucho a otros azulejos de Del que hay en la ciudad, en la capilla de la Santa Caridad o en Nazareno, estos eran en colores, predominando los amarillos, era un concepto distinto, pero venían de los Países Bajos y bueno, alguna explicación podía tener ese tipo de azulejos en una calle como esta. Y es que estamos acercándonos mucho, mucho al callejón de San Andrés que recibe el nombre por el patrón de los Países Bajos y patrón de Escocia. No te lo voy a adelantar porque llegaremos. Llegaremos, llegaremos. Pero este anticuario sí se mantuvo durante muchísimo tiempo. Muchísimo tiempo. Con un negocio pues constante, entre otras cosas porque lo que tenían era parte de testamentarías que recibían y entonces era todavía la posibilidad de encontrar pues muebles de caoba o encontrar esas cosas que había en las casas señoriales del siglo XIX. Que la familia se quería deshacer de ellos. Claro, hermano, le damos valor a lo que tenemos y cuando se lo queremos dar ya no lo tenemos. Lo que sí yo he averiguado es que el hijo del señor que regentaba esta antigüedad, Fernando Constantino, ha abierto el rastro de Cádiz, que digamos es un anticuario un poco más pop, vamos a llamarlo así porque encontramos vinilos de todo, en Sacramento. O sea, sigue con el negocio. Exactamente, sigue con el negocio. Claro, yo te digo, aquí estaban más destinados a lo que eran utensilios de las casas, los juegos de aguamaniles, las jarras, las porcelanas y luego, claro, todo evoluciona, también evoluciona el negocio. Hay cosas que se van haciendo antiguas. Exacto, hasta nosotros, Salvador, pero bueno, más vale que no hablemos de eso. Claro, claro, pues fíjate que todavía sigue el negocio. Yo recordaba esa imagen de, uy, qué ventana tan diferente, ¿no? Y enfrente, lo que sí me han hablado, donde hoy está la peluquería de Nono Carneiro, muy famoso, el Bar Tritón, el Bar Tritón y el Bar Tritón. Tú te das cuenta que en aquella época, estamos hablando de años 50, años 60, las entradas para el fútbol había que comprarlas en los bares. Claro. Entonces teníamos este tal. Bueno, el Bar Madrid. Exactamente, el Bar Gol. El Bar Gol. Donde la gente pues compraba y se hacían tertulias futbolísticas y tertulias deportivas. Te das cuenta que en aquella época ni existían las redes sociales. Nada. Ni existían tampoco televisiones locales que te hablaran de tu equipo de fútbol, con la gente. Y va a este tipo de bares pues a echarse su charlita y hablar del Cádiz. Claro, yo sé que tenían un equipo de fútbol, que era muy famoso, el Tritón. Exactamente. Fútbol, dicho, no, fútbol o sala, ya soy antiguo yo. Y que en Cadena Ser había un programa, me decía, en Radio Cádiz había un anuncio que decía que Bar Tritón, el bar de los deportistas, y anunciaban Volpa, el refresco anti-set. Pues fíjate tú lo que sería el Volpa, que si nos lo tomáramos hoy, pues... Aquí estamos viendo... Con la calor que hace me tomaba un Volpa y cuatro. Y tres. Se hace falta. Hay publicidades, ya todavía en internet, con cualquier licor deliciosa, es decir, para mezclar... Ah, bueno, que eso tenía misterio, ¿no? Es como una cola, un refresco de cola. Ah, bueno, bueno. O te me dices, encima, para mezclarlo con otro refresco, eso es... No, no. Lo que venimos diciendo en Cádiz, una porquería. Una porquería. Era lo que había. Y es muy curioso que tú destaques siempre los anuncios que salen en prensa del momento, porque las calles están vivas y el testimonio que hoy tenemos, independientemente de la memoria, de las personas que podamos un poco, pues, contar contigo y charlar de las calles, pero tenemos también una documentación escrita y gráfica. Y yo creo que a todo el mundo entretiene, que gusta mucho ver cómo éramos. Y ya te vendo yo la bacalá. Claro. Si usted quiera ver todos los anuncios de publicidad, pues, se puede ir a la hemeroteca municipal. Estamos en la calle San Miguel, número 17, y ahí tienen ustedes todos los anuncios. Libro gratuito, lo tenemos. Por ejemplo, podemos encontrar esto en el archivo municipal. La publicidad de... Bueno, de Bambi. De Bambi. Pero vamos a ver, todo el mundo tenía un zapato de Bambi. Porque hay un dicho en el puerto de Santa María que dice, quien no ha visto toros en el puerto no sabe lo que es el toreo. Pues, quien no tiene unos zapatos o quien no ha tenido unos zapatos de Bambi no sabe lo que es tener zapatos. De gorila con la pelota que bota. Con la pelota que bota. Y Bambi era, bueno, pues, el escaparate maravilloso para los niños, con todos los zapatos que les gustaban a las madres y con todas las pelotas que les gustaban a los niños. A los niños, ya estaba vendido. McDonald's lo inventó eso de... No, la pelotita era cosa de los gorilas. Pedro Aguilera, que es quien funda a Bambi, no aquí, empieza en Hospital de Mujeres. Exactamente. Pero luego funda aquí en plena zona comercial también. Bambi tuvo más de una... Más de uno, ¿no? No sé si por calle Ancha o por ahí, ¿no? No llegó como al Saray, hamburguesería Saray, que tuvo siete. Pero Bambi sí tuvo varios locales en Cádiz. Mira, hay una foto de todos ellos en la inauguración con este señor, el sacerdote, se conoce. El padre André, el que llamaban en Cádiz, el príncipe gitano. ¿Por qué? Mira, era el sacerdote, era el párroco del Rosario. También, ¿no? Claro, también no, que estamos en la calle. Claro, claro, estaba en su calle. Tú ha cortado allí y ahora es como si te... Estamos en la misma calle, Salvador. Y el padre André, al que llamaban el príncipe gitano, cariñosamente. ¿Pero por qué? Pues porque iba muy maqueado siempre. Flama, ¿no? Brillante. Se hablaba de los zapatos del padre Andrés, que no vea, el padre Andrés Varga. El padre Andrés Varga, que además, como curiosidad te diría, que escribió dos libros de poema. ¡Hala! Así que también los tienes en la biblioteca. Bueno, pues tendremos que ir a investigarlo. Por ver la labor literaria del padre Andrés. Bueno, Bambi, que luego siguió también siendo zapatería y complementos, ¿no? Sí, luego ya le metieron un poco... Pues igual, ¿no? Llega un momento en que el zapato gorila, que le gustaba a las madres, pero a los niños. Claro, claro. Entonces ya pues tuvieron que ir un poco modernizando el negocio. Metieron complementos, metieron ya zapatos de señora, otro tipo de... Y cambio de dueños, que no se llamó Guido, ¿no? Se llamó Guido y cambio de dueños y estuvo en manos, pues, de una querida amiga tuya. Y mía, que es Pepa, la que hoy regenta el Hostal de las Cortes de Cádiz. Claro, claro. Llevaba los negocios y todo eso. Exactamente. Y bueno, y enfrente, antes de entrar, que ahora pararemos para entrar en el callejón, el Café de Levante. El Café de Levante. Que yo me pregunté, ¿qué habría antes? Que entre palmas y alegría, pues, lleva acompañándonos ya muchísimos años y se ha convertido en un referente de esta parte baja o media de la calle Rosario. 1992. 1992, que se dice pronto, ya son 31 años los que el Café de Levante lleva asentado en Cádiz, siempre bajo la dirección de Tere Torre, que concibió el Café no solo como un sitio donde tomar, bueno, desayunar, merendar y tomar poca, sino que también lo concibió como un proyecto cultural. Claro, tiene sus premios incluso de literatura. Los premios Café del Correo, que ya me parece que van por la quinta, sexta edición, no quiero equivocarme, no quiero equivocarme, pero creo que van por ahí, además, ya te digo, un referente. Y cantan, tocan. Exactamente, para el carnaval, también para la Semana Santa. Esta calle es muy vía de escape de la Semana Santa. Sí, cuando quieren cambiar a San Francisco. Porque como San Francisco siempre está acogido por los desfiles profesionales, pues la gente viene aquí, ya te digo, tanto la pizzería como el Café de Levante son sitios donde se congrega mucha gente. El Café de Levante, además... Con parroquianos. Con parroquianos y con desayunos, que es muy difícil. Sí. Mira, el otro día estaba yo mirando a la gente de Cádiz y nos gusta muchísimo desayunar en la calle. Yo creo que somos de la ciudad donde más gente va a desayunar a la calle. Sí, queremos salir de casa rápido. Es muy difícil encontrar un sitio donde se desayune bien. Y aquí tienes el Café de Levante, para lo que tú quieras. Vámonos para el callón de San Andrés. Vámonos al callón de San Andrés. Vamos a ver qué hay ahí. Bueno, se nos ha olvidado decir del Café de Levante, digo, ¿qué habría antes? Pues estaba el barriego. Barriego, me decían bar de pescadores. Bueno, de pescadores. Un bar de barrio, digámoslo así. Mira, un bache. Un bache, un bache. Que tampoco las palabras... Que está esa palabra, gatitana, que... Las palabras no son ni buenas ni malas. O sea, según el sentido que se le dé y según la connotación. Y es verdad que en Cádiz había muchos baches, que eran esos bares, bueno, porque es donde la gente iba a salir de... Que más que guarda la fisonomía de bache todavía, ¿eh? Guarda la fisonomía de bache y de reservado, ¿no? Que también lo tenía el barriego. Y es justamente esta esquina, donde además vemos uno de los cañones. Que es verdad que todo el mundo que cuando viene a Cádiz, esos cañones, ¿para qué estaban ahí? Pues esos cañones están ahí. La gente te dice, pata los carros. No. Comprenderá que en este cacho de calle... Para que no se carguen la pared. Exactamente. Para proteger las esquinas. Y son cañones, bueno, porque siempre se han dicho que procedían de la Guerra de la Independencia. Más o menos de la Guerra de la Independencia del siglo XIX podemos hablar de este callejón. Bueno, y además con muchísimos datos. Primero, el nombre. San Andrés. Es un santo, el pobrecito mío, que evidentemente lo martirizan en forma de cruz de aspas. Exactamente. Y esa cruz va a pertenecer a banderas de varios países. Eso es. Por ejemplo, la de Holanda, ¿no? Exactamente. Que decíamos antes, lo de los azulejos también, el patrón de Escocia. Es el primer mártir de la Iglesia Católica. Por eso San Andrés está en el martiriolo, martiriolo, en el libro de los mártires. Vaya, como uno de ellos y se reta también en la letanía. Y tiene este callejón que en Cádiz hablamos mucho de calles estrechas, pero hay pocos callejones. Sí, es verdad. Y este sí es uno de ellos y además uno de los más emblemáticos. Claro, la manzana es enorme, hay que tenerlo en cuenta. Y este callejón además sirve para dar huecos a uno, dos, tres, creo que cinco edificios. Cinco casas. Gana cinco casas con un simple callejón. Exactamente. Callejón que nos viene referido también que cuentan que había una hornacina con el patrón, ¿no? Exactamente. O sea, con el patrón, perdón, con San Andrés. Con San Andrés. Bueno, no te olvides que estamos hablando de una época finales del XVII, principios del XVIII y durante todo el siglo XVIII en el que esto no estaba urbanizado. Claro. O sea, esto se va urbanizando. Poquito a poco. Poco a poco. Sabemos que la primera parte de la calle Rosario sí pertenece a un plan de urbanización que es el barrio de San Carlos, pero esta zona ya no es el barrio de San Carlos. No, sale de aquí. Y justamente enfrente, por aquí enfrente, teníamos la primitiva fábrica de tabaco. Sí. En el número 69 antiguo de la calle. Claro, que más o menos se ubica en el 18, 16, no se sabe. Más o menos puede ser por esta zona, pero que nadie piense que estaba en estas calles, en estas casas. No, en el solar. En esta zona que estaba sin urbanizar. Tiene mucho sentido que, por tanto, este callejón se creara aquí enfrente. O sea, no es que la calle la cortara, la calle seguía, pero es que esto se urbaniza exteriormente. El acceso de tantos carros, tanta mercancía. ¿Qué sentido tiene además que estuviera aquí la fábrica de tabaco? Porque no hay que olvidar que estamos, y lo hemos dicho ya antes en el programa, justo a la espalda de la aduana. Exacto. Pero es que la casa de contratación en 1717 también vendrá a San Agustín. A San Agustín. O sea, que estamos hablando de una zona donde se va a estar fabricando tabaco. Había 550 obreras trabajando antes que se haga el traslado a la Alhóndiga, es decir, a donde hoy está el Palacio de Congreso, que eso se hará a finales del 18. Pero antes, la fábrica de tabaco estaba aquí. La tenemos aquí. Mira que tenemos una cosa de vino que lo teníamos allí en Nícano. El horno, la fábrica de tabacos. ¿Qué más quieres? Tenía de todo, ¿eh? La calle tenía de todo, de todo. Bueno, bueno, ¿qué decir de este callejón en carnavales? Siempre los callejones... Es un sitio además que congrega a muchos... Qué humildad y paciencia tuvo en su tiempo. Sí, la casa de hermandad ahí abajo. Mucha gente recuerda que venía por el capirote, ¿no? Venía por el capirote. Bueno, vamos a ver quién nos encontramos en el resto. Vamos a ver quién nos encontramos. Estamos en Rosario, esquina Marqués de Valdeíñigo, que poca gente recuerda el nombre del marqués. Hombre, pero el marqués que tenemos ahí en la parroquia. Claro. Es que es su calle. ¿Quién le podría haber dado nombre a la calle Rosario? Mira, la calle Rosario es curiosa, pero no ha cambiado de nombre tantas veces. Tuvimos una época... De los Herreros. La calle de los Herreros, la calle Ron y la calle Quintana, que se la puso Fermín Salvochea en el periodo revolucionario, que Quintana, bueno, por el príncipe de las letras, como dijimos en la otra ocasión. Pero el resto de la calle siempre se llama Rosario. Y este trocito de la calle recibe el nombre de Marqués de Valdeíñigo, que como recordemos, fue el que fundó la Santa Cueva, el que hizo la parroquia del Rosario y vivía en esta calle. Vivía, vivía ahí arriba. Es normal que tenga su cachito de calle. Un cachito de calle, una calle muy usual también para escapar en carnavales y Semana Santa. Bueno, aunque últimamente se está llenando también de agrupaciones, una calle carnavalera. Claro, una calle carnavalera que, por cierto, tenía enfrente ese edificio ahí el consulado. Tenía el consulado de Inglaterra. Tenía el consulado. Sí, sí, no estamos... Hoy día archivo, fabulosa biblioteca de Juvencio y Maestro. Bueno, primero estuvo, después de ser el consulado, estuvo el Colegio de las Esclavas. Exactamente. La primera sede de la Congregación de las Esclavas en Cádiz, antes de que se trasladara... Se recuerda a la capilla que había adentro. Exactamente. Y hoy en día es un edificio donde está la Fundación Unicaja, que también hace una labor cultural muy importante. Estupenda. Bueno, histórico aquí, que digo, bueno, ¿qué encontramos por aquí de negocio? Y todo el mundo me recuerda. Ve, hubo, donde hoy está la gorda tarea de comer, que ya va siendo histórica, una valdepeñera, de la cual no he encontrado muchos datos, pero sí me han hablado mucho del pescador. Bueno, el pescador... Y que hasta no hace mucho... El pescador, es que era un clásico en Cádiz, tú date cuenta que además es un bar de los años 60, que tenía dos plantas. Claro. Que eso ya era curioso. Guau, ¿no? Salón, salón. Muchísimos niños de Cádiz celebraron su primera comunión aquí en el pescador. Te consta, ¿no? Te consta. Me consta, me consta. Se bajaban desayunos, pero además era un sitio para venir a comer los domingos, ¿no? Claro. Porque era como el día de fiesta, el día que no se trabajaba, y entonces la gente se iba a comer a la calle. Muy buen pescado que ponían aquí en el pescador. Claro, hombre, aquí llevándose así. Y un negocio que duró hasta, bueno, hasta prácticamente que lo cogió la gorda tarea de comer, que estaban al principio en General Luque, que luego se trasladaron aquí. Que lleva ya sus añitos, va sumando, va sumando. Y que guarda la misma estructura que lo que fue el pescador. Y a Sarlen sería, que por cierto es un negocio que ya desde el 99, como pasan los años, parece que fue ayer, pero ya son 24 años. Pero que aquí tengo yo, Guía Rossetti, año 1900. Por coger uno, cogí 1900, que es muy bonito. Y me veo algo muy típico de Cádiz. Que es una confitería, y además de la familia Brun, los primeros. Exactamente. No que esta fuera la primera, que la otra es del siglo XVIII de la calle Buenos Aires, Linares. Pero la familia Brun también tuvo muchísimas confiterías en Cádiz. Y luego casados con otras personas, que fundaron otras. Es curioso, además, hasta el origen de la palabra confitería, que viene de confit, que es una cosa así como muy francesa, pero que para nosotros era para comprar los... Los dulces. Los dulces con R, los dulces con R, el papelón de dulce que nos llevábamos también a casa los domingos. Claro, eso es muy típico, ¿eh? Con la cuerdecita. Exactamente. Y una corsetería, la de azar, que no solo se ha consolidado en esta calle, sino un referente en Cádiz, porque... Hace eventos y todo, ¿no? Exactamente, y que además muchas veces nos quejamos de que no hay negocios en Cádiz o que todos son franquicias, pues esto es... No, no, de Cádiz. De Cádiz, de Cádiz. Ya está. Vamos y acabando por ahí, ¿no? Vamos acabando por aquí. Si te parece, nos paramos aquí en los caminos. Ah, sí, claro. Vamos para allá. Y enfrente de la gorra de la comer, los caminos hoy en día. Los caminos hoy en día, que tenía previamente el Bar Falcón, que era un sitio también muy de concentración del Instituto del Rosario, de venir profesores y alumnos a tomar café. Se llevó unos años cerrados cuando fallecen los dueños y recientemente han abierto los caminos que se ha consolidado también como un sitio de etapa muy... O sea, que podemos ir... Por esta calle no hay salida, ¿no? Por esta calle no hay salida, o sea, lo tienes todo. Yo te he dicho que no te iba a traer a cualquier calle, sino a la calle del Rosario. Pues vámonos al final del todo, vamos a tocar la esquina del fondo. Bueno, nos colocamos en Cárdenas Zapata para ver la perspectiva, porque está pegando el sol, del final del segundo tramo. Del segundo tramo, ¿eh? Y esto va por capítulo y yo espero que podamos algún día terminar la calle del Rosario. Que sí, que sí, que la acabaremos. Y que no haya una pandemia de por medio, ¿eh? No, por Dios. ¿Aquí qué podemos destacar? Pues mira, es curioso porque aquí acaba este trozo de... Comercial, ¿no? Del Cádiz, de la calle del Rosario comercial y empezaría lo que yo llamo la calle del Rosario espiritual, que está presidida por el convento y hoy en día por las casas de hermandades de las cofradías de San Agustín. Incluso una peña de cargadores, bueno, asociación de cargadores que hubo, que hubo, que hablaremos. Pero es interesante este trozo, porque además este trozo, en 1873, en esa fecha que yo te decía de Fermín Salgochea, recibe el nombre de calle del instituto. ¿Por qué? Pues porque ya se había creado el instituto de segunda enseñanza. Segundo de la provincia. Que está justo al lado, era el instituto del Rosario, que recibe el nombre por la calle, o sea que no estamos diciendo cualquier tontería, sino que todo tiene un sentido. Y este trozo de la calle, este trocito, también recibió el nombre de correo por el café del correo, del que no te voy a hablar, porque ya... Eso, para Cardenal Zapata. Exactamente. Pero no quiero que terminemos sin nombrar este comercio, que hoy es Adolfo Domínguez, pero que en su día estuvo aquí Televok, que era el sitio donde la gente compraba los ajuares para amueblar las casas. Con lo cual, fíjate tú que interesante, que hemos empezado comprando las alianzas y las vajillas y terminamos amueblando la casa. Y comprando tabaco en las fábricas. Bueno, Yolanda, espero que nos pasen dos años antes de que acabemos estos 100 metros que nos queda todo todavía. Como pasen dos años, lo mismo me coges a mí ya, que no me acuerdo de las cosas. Tú tienes que aprovecharme que todavía estoy fresca. Bueno, pues nos vemos en otro canal. Ya, te salvas. Venga, hasta luego.